¡Suscríbete! 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 Este es el personaje que hoy nos acompaña Quien nos visita la noche de hoy nació un 28 de abril de 1956 en Montevideo Dos hermanas por parte de madre Viviría 7 años en Las Cano Se traslada a Rocha, donde quedaría a cargo de otra familia Estudió en el Colegio María Auxiliadora de Las Cano Después la Escuela Ramírez y Escuela Varela En secundaria comenzó en el Colegio San José y después en el Liceo Nº 1 Se recibiría de maestra, después estudiaría periodismo Donde trabajó en Radio Fortaleza, Difusora, BID FM y en Prensa Escrita Madre de tres hijos y abuela Militante del Partido Comunista, Frente Amplio Interesada siempre por los temas de género y equidad Hoy se ve con nosotros en el Espejo Majera Altier Tito Distribuciones Tito Distribuciones Más de 20 años al servicio de nuestros clientes En la distribución y capacitación para la industria de la alimentación Todo lo que usted está necesitando para su casa o empresa Está en Tito Distribuciones Contamos con una amplia gama en marcas de productos Puratos, chocolate belcolade, harina cañuelas, frutos secos y mucho más Llegamos a todo el departamento Tito Distribuciones Visite nuestra casa en calle Bergali 545 Maldonado Info 42 24 66 28 O en nuestra página web www.titodistribuciones.com.uy Ahora Superuru es comercio solidario Puedes comprar a los precios más bajos y pagar con tu tarjeta Mides Haz tu pedido al 4472 3749 O en nuestro local en Ramide 178 Superuru, precios bajos todos los días Superuru, precios bajos todos los días para jugar Superuru, Superuru Precios bajos todos los días para jugar Superuru, Superuru Precios bajos todos los días Quiero salvar vidas Descubrir planetas Crear vacunas Ganar medallas Investigar el fondo del mar Grupo Planeta presenta Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Un libro que inspira a niñas y no tan niñas A soñar en grande y alcanzar sus sueños 100 historias de mujeres extraordinarias De los más diversos entornos y épocas Que cambiaron al mundo Las autoras Elena Favilli y Francesca Cavallo Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Debe de estar en la mesa de noche De todas las niñas y mujeres Porque habla de coraje y determinación Todas las niñas merecen crecer pensando Que pueden ser todo lo que quieran ser Para descansar con toda la comodidad Como si estuvieras en tu casa En Rocha Hospedaje Doña Vero Por la calle Juela Anexo City Café Para viajeros, turistas Para todos Aire acondicionado LED Somier Es único Consulte al teléfono 4473-4839 Con desayuno incluido Por la calle Juela El hospedaje ideal Doña Vero Hay lugares que silenciosamente Se transforman en parte de tu hogar De tu familia Desde hace un tiempo Trabajamos para estar en los mejores momentos de tu vida Manjares Un lugar diferente La mejor planificación Pastelería Gourmet Y una variedad única de productos Ideales para toda ocasión En Zorrilla 173 Esquina Valle y Ordóñez Y también En 18 de julio 1978 Panadería y confitería Manjares El placer de ser distintos Farmacia Jazmín La única fórmula que combina Salud, belleza y ahorro Para encontrar consejos saludables En Luis Alberto Herrera Frente al complejo C8 Farmacia Jazmín Teléfono 4472-7765 En Los Pelados Usted encuentra Milanesas napolitanas Para 1 y para 2 Pastas, ravioles, tallarinas, ñoquis Gramajos para 1 y para 2 Promo 1 Un metro de musa Más fainá Más pepsi De 1 litro 25 360 pesos Promo 2 Milanesa en 2 panes Con fritas 220 pesos Promo 3 Super hamburguesa Con fritas 130 pesos Promo 4 Dos chivitos canadienses Al pan con fritas 300 pesos Promo 5 Baurú con fritas Carne o pollo 190 pesos Los Pelados Estamos en Luis Alberto Herrera Y Avenida Italia Frente al Polideportivo Haga su pedido Al 4472-1880 O 092-092-262 Agro Veterinaria El Gaucho 30 años de experiencia Nos avalan Todos los productos veterinarios Con la dirección del doctor Diego Pioli Todo para el hombre de campo Baterías Excel Las inagotables Reparto a domicilio sin cargo Agro Veterinaria El Gaucho Amigos en quien confiar Este es un juego No me digas que no Empecemos de nuevo El placer, el gusto Y el agradecimiento De que nos acompañes Hasta el rastro en el espejo Para saber un poco más De quién es Magela Altier Gracias por venir Magela Bueno, gracias a ustedes Por invitarme A ti Por invitarme, ¿no? No, por favor Al revés Te conozco hace mucho tiempo Nos conocemos hace mucho tiempo Compartimos hasta trabajo Una de las fotos que traigo Es la del equipo de tu semanario Donde estás tú Qué linda época Sí, hay toda una foto Que estamos todos juntos Hay como 20 personas ahí Oscar Bruno Niato Esquiao Sí, sí Bueno, Pablo Arboleya Pablito Núñez Sí, Pablito Núñez Sí Qué cantidad de gente Trabajaba en aquel momento Está Nelson Gutiérrez también Ahí Es verdad Sí, señor No sé, está Bueno, hay una cantidad Después la miramos 90 y pico por allá, ¿no? Sí, sí 90 y pico, 2 mil Bueno La vida Si te pones hoy Ya con tus años Con todo lo que has vivido ¿Tienes cosas más ingratas que gratas? Más amargas que dulces? Ah, no, para nada No, no Yo la verdad que El balance que hago Siempre es positivo Positivo Yo soy una persona Positiva en general Y optimista Optimista Sí E idealista Sí Soy como, dijera Yo tengo un amigo, el Pelonga Sí, Richard González Sí, que él siempre dice que él es un pesimista informado Yo soy una optimista informada Está buena la definición Sí ¿Dónde naces? ¿En Montevideo, Mangelada? Sí, nazco en Montevideo Pero era Rosel, creo Pero enseguida me traen Me traen para Rocha Y particularmente para Las Canas, ¿verdad? Para una familia que me adoptó en aquel momento ¿Por qué te adoptaron a la familia? ¿Tu mamá no te podía criar? Aparentemente no Yo de mi primera infancia sé poco Sé muy poco Digo Y de las motivaciones que tuvo mi madre Sí sé que fue una La hija más chica de una familia muy numerosa de acá de Rocha Mi abuela Blanca era lavandera De las últimas lavanderas que hubieron en Rocha Lavaba en el arroyo En el arroyo En el arroyo, sí Le hice un poema justamente a mi abuela Blanca Ella se fue siendo muy jovencita Mi madre Siendo muy jovencita A trabajar como empleada doméstica a Montevideo Creo que tenía 15, 16 años En aquella época, la verdad que las familias Como que trataban de que rápidamente los hijos Se fueran, hicieran su vida No como ahora que los tenemos como hasta los 35, 40 años Sí, la gran mayoría sí Sí, es verdad Sí, sí Sí, o por lo menos les andamos atrás, ¿no? Pero en aquella época Eran distintas las cosas Mi madre se va Y bueno Y cada tanto venía Con un niño O con una niña Es así Y bueno, yo fui una de esas niñas Que además ella no podía criar Y me adoptó una familia de las Cano ¿Conociste a tu vieja después, no? Sí, sí Un día estuviste con ella Sí, sí, la conocí Porque además Mi madre adoptiva murió Hilda Y entonces, bueno Mi madre me vino a buscar ¿Cómo fue tu madre adoptiva, Hilda? Divina Tengo una foto de ella, sí Lo único que El único recuerdo que tengo de Hilda es ¿Y cómo se da la adopción, Magela? No sé La verdad, no tengo ni idea Supongo yo que sería una familia Creo que era una familia Que no podía tener hijos Y bueno Como en aquellos casos, viste que Porque de Montevideo a las Cano Sí La verdad que esa es una parte Que no No conozco de mi vida ¿No pudiste cerrar esa parte? No, incluso viste que tampoco sé Quién fue mi padre No Hay una serie de cosas medias ¿Y cómo la llevaste a eso? Porque yo que tuve la suerte De tener a mis viejos Un matrimonio Con los hijos, los nietos Era lo que te estaba diciendo ¿Verdad? Digo Cuando hice el genograma ese De que yo te hablaba Sí Me di cuenta que Por algo soy como soy ¿Verdad? Porque tuve un montón de gente alrededor Que me apoyó Que me ayudó Que me sacó adelante Que de alguna manera Cuando se terminaba el apoyo de uno Empezaba el de otro ¿Verdad? Digo, porque la familia que yo encontré De la abuela de los Arbolellas La mamá Chicha Fue una cosa Muy importante para mí ¿No? O sea, te traen alascano bebé Recién nacida Sí Y a los siete años Muere mi madre adoptiva Y bueno Por distintas circunstancias Me traen de nuevo para Rocha Viene mi madre Me trae para acá Y me busca un lugar donde estar Creo que hasta puso un aviso en la radio ¿Tu mamá puso un aviso en la radio? Puso un aviso en la radio, sí Hay una niña para criar, por ejemplo Sí, no sé cómo fue el asunto O escuchó un aviso en la radio No sé cómo fue De que se necesitaba una niña como compañía Y bueno Y apareció mamá Chicha Apareció la mamá Chicha Mamá Chicha que es abuela de Pablo Arbolella Sí Pero que además fue una mujer Que crió muchísima gente No solamente a mí Pablo me contó su historia Y ahí caes en esa casa Sí Con siete años, ocho años más o menos Ahí ¿Y qué imagen tienes? Porque, a ver Si yo me pongo en tu lugar De estar en Las Cano De ya tener tu lugar Tu cuarto No sé Tu lugar Que aquello era tuyo Un día lo perdiste Sí Fue una etapa de embromada Sí La recuerdo como de mucha angustia Claro Aunque era chica Pero me recuerdo a mí misma Pero ya tenías siete años más o menos Ya Sí Sí, sí, sí Era una niña triste cuando yo llegué ahí Pero bueno Llegaste a Rocha Sí Y entras a esa casa Sí La mamá chicha La mamá chicha Y la mamá chicha era una persona que se preocupaba muchísimo por darle de comer a la gente Como la de antes Sí Permanente Comiendo Sí La mamá siempre recordaba que yo era muy delgadita cuando llegué Y me empezó a dar muchísima comida O sea Me empachó Con eso te digo todo Porque entre comillas como se decía antes ¿Verdad? Te empachó Me dio un ataque al hígado imponente Porque la mamá me hacía unos churrascos Claro Unos churrascos imponentes Y bueno Y huevos fritos Y de todo Me daba mucho de comer Y se ve que yo no estaba acostumbrada Y llamó al doctor Frata Porque realmente El doctor Frata era el médico de la familia Y dijo Ay, pero qué barbaridad lo que le está dando esta niña Qué cosa No se puede creer Claro O sea que te quería engordar de cualquier manera Sí, sí, sí Ella estaba Digamos, sí Siempre muy preocupada por la alimentación de la gente ¿Y en qué escuela empiezas a estudiar? ¿A qué escuela vas? En la escuela 4 Perdón En la escuela 2 En la escuela Varela En la escuela Varela Sí Ahí haces toda la primaria Una parte en la Varela Y un poco en la Ramírez Porque a veces Dependía un poco de los turnos Porque en realidad Digo, la mamá era una persona Que te daba mucho Pero también te pedía mucho Exigía Exigía Y yo tenía desde muy niña Siempre tuve que hacer toda la tarea en casa Ajá Sí O sea, tú colaborabas también No era que estuvieras No, no Para nada Y los hermanos Arboliza Que tenemos una foto acá Impresionante Pablo es el del medio Horacio el poco más alto, ¿no? Y el querido Daniel Es el que está sobre tu izquierda Tú eres la del medio La más alta, la más grande Sí, ahí estoy cuando cumplí 15 años ¿Esto es tus 15 años? Sí, son mis 15 años ¿Te lo festejaron? Sí Sí, me lo festejaron En realidad me lo festejaron Las compañeras del colegio Porque a esa altura yo iba al colegio ¿De las monjas? De las monjas, el San José ¿Te gustó el colegio? Me gustó Tengo también una foto ahí De un reencuentro De la clase del colegio de las monjas Sí, porque mi abuela consideraba La mamá chicha consideraba Que el liceo no era un lugar apropiado Para una señorita O sea que tenía que ir a un lugar Donde eran todas mujeres Sí, claro No, pero en realidad era misto el colegio Ah, era misto ya Pero tenía que ser un colegio Con otra supervisión O sea que hasta cuarto año del liceo Yo estuve en el colegio de las monjas ¿Cuándo comienza tu inquietud por ser maestra? ¿O no? ¿O maestra surgió por necesidad? En realidad la que quería que fuera maestra Era la mamá chicha Porque ella, era su sueño ser maestra Y nunca pudo Ella se crió en campaña Una familia muy grande también, ¿verdad? Como eran las de antes Milias de 12, 15 No era raro Una familia de 12, 14, 15 hermanos, ¿verdad? Y hasta 18 y 20 también Pero además La madre de la mamá chicha Doña Margarita Era también una persona que criaba niños De otras personas O sea que era un familión Y en realidad en campaña La prioridad era mandar a los varones A estudiar a la ciudad No las niñas Ya ahí comenzaba todo el tema Que has luchado tanto tiempo Sí, sí, en realidad sí Y ella contaba eso como una frustración Porque en realidad Ella quería haber sido maestra Es más que la maestra De la escuela rural a la que ella fue Le decía que ella tenía condiciones Y entonces tú tenías que estudiar maestra Sí, sí A mí realmente lo que me gustaba Era ser profesora de literatura Pero en esa época No se podía ser profesorado de literatura En Rocha ¿Verdad? No, a Gorky lo conozco Después que sale de la cárcel Años 78, 79 más o menos 79 En el 79 sale Gorky de la cárcel Y en realidad A la mamá no le gustó nada El amigo Gorky Porque tenía todas las contras Claro Era comunista Preso político No tenía trabajo Y además era casado ¿Y le viniste con todo eso? Sí En realidad Él estaba separado ¿Verdad? Claro, pero Pero seguía Había tenido su familia Sí, sí Tenía una hija Claro Que es casi como tu hija Seguro Sí, sin duda Pero apareciste con él ¿Y cómo hiciste? Y nos conocimos Y bueno Y nos enamoramos Y era como si nos hubiéramos conocido Toda la vida En realidad Sí, sí Fue así ¿Cómo lo aceptó? ¿Cómo logró? Al principio me tuve que ir de casa ¿Te la jugaste? Sí, me la jugué Me recibí de maestra Y me fui ¿Y a dónde fuiste? Me fui para la casa de mi suegro ¿Tus suegros? Mis suegros Esa otra familia tan linda Que yo formé Es con mis suegros Con el viejo López Caballero Que lo quiero como el padre Que nunca tuve Qué bueno Y mi suegra Brenda Elena ¿Era de la época que te casabas Y tenías un primo Y una cama Y un ropero? Una pieza Teníamos Nosotros alquilábamos una pieza Enfrente a lo de mis suegros Que era de dos por tres Sí, sí Con una camita de hierro Y un primo Y no sé Y poca cosa más Y bueno Y ahí íbamos a comer a la casa de mis suegros Los viejos nos ayudaron muchísimo Sí, porque en aquella época También era difícil Sí, era muy difícil Además Hoy como que la gurizada está bueno, ¿no? Sí Que tengan su horno microondas Su heladera, su cocina Para nosotros eso No teníamos nada La verdad No teníamos nada ¿Lograr tener eso ya eras? Sí, pero tenía un trabajo Tenía una profesión Digo, no estaba tampoco No es que me sé ¿De qué generación sos del liceo y eso? ¿Qué compañeras recuerdas? ¿Qué amigas recuerdas? Y bueno, del colegio San José Recuerdo a Petrona Sánchez A Ana Novoa A Ana María Gutiérrez A Ana María Gutiérrez A Ana Testa La hija del Vasco Testa Sí Fimos muy amigas con Ana ¿Virá? Sí Ana María fue una de mis mejores amigas Y Ofelia Maizonave también Pero esas se fueron de Rocha Pero Ana Testa Ana Novoa Que era vecina además ¿Época que ya militabas ahí en el liceo? No, no ¿Ni idea? No sé si no hay ni idea Pero digo, en realidad Digo, en quinto, sexto año Digo, nosotros estábamos en plena dictadura En esa época Claro Eran años difíciles Yo siempre fui simpatizante de la izquierda Mi abuela, la mamachicha Decía que yo era comunista Y yo no sabía ni lo que era ser comunista Sin que nadie te... Sí, pero la mamá decía Porque, ahora, mamachicha era una persona conservadora ¿Verdad? Claro Era de derecha Seguro Ella votó Pacheco Areco en aquella época Pacheco Areco Pacheco Areco De todas maneras, nosotros siempre decíamos con Daniel Que yo era muy compinche con Daniel Con Horacio y Pablo también Pero digo, pero siempre hay más afinidades Total ¿No? Con Daniel siempre fuimos muy compinches Confidentes ahí Seguro Y siempre decíamos Que, por suerte, la mamá Antes de morir Llegó a votar al Frente Amplio Y al voto verde No te puedo creer Algo parecido a lo de mi viejo Sí, sí, sí Llegó a votar al Frente Amplio De viejo Cosa que yo pensé que nunca se iba a dar Sí Y además aceptó a Gorky también, ¿verdad? Después que nació Laura Claro Ya, ya Tenía que ceder de cualquier manera Sí, sí Ahora, los arboleyes a Pablo, Horacio y eso en sus principios son blancos, ¿no? Sí, creo que sí Claro O sea, la mamá era colorada La otra parte de la familia blanca Y tú saliste en el camino del medio Sí, sí Qué increíble Vamos a hacer la pausa La verdad que tu historia de vida me deja con muchas cosas para seguir preguntándote Porque verte hoy, maestra, madre, abuela Era para haber sido, digo, una historia muy diferente a lo que yo soy Sin duda que sí Capaz que si me hubiera creado con mi madre, otro sería mi camino Esa es la realidad Claro De todas maneras, tengo que decir a favor de mi madre Que ella a su vez crió, la última hija que tuvo, la crió Y es mi hermana querida que vive en Buenos Aires, que nos reencontramos No te puedo creer Sí, y es una persona espectacular ¿No sabes cuántos hermanos tienes? Vivos, somos tres mujeres O sea, llegaste a saber que tuviste tantos hermanos con tu mamá biológica Sí, hay una hermana que murió, Luz Y después está Luján, que me reencontré como 36 años después Y mi micha, María del Pilar, que vive en Buenos Aires Y que viene cada tanto acá y bueno, estamos permanentemente en contacto Ahora es con el tema de las redes sociales y todo eso Sí, no, pero mucho antes Sí Sí, ella además siempre, siempre tuvimos contacto con mi micha ¿Cuándo te reencontraste con tu hermana, treinta y pico de años? Con Luján sí, fue una sorpresa Porque con Luján nos habíamos conocido siendo muy chiquitas en Lascano Ella nació después que yo, mi madre también la llevó a Lascano, otra familia la adoptó Y nos reencontramos, ahí nos conocimos porque la familia se ve que trataron de que nos conociéramos Pero después nunca más supe de ella Yo me vine para Rocha, me crié, me casé Y ella también se crió, se casó, se fue para Montevideo Y un día leyendo un diario en un supermercado, ella trabajaba como empleada doméstica en la casa de una familia Y leyendo este diario, ¿te acuerdas que yo trabajé en este diario? Claro, sí, sí Encontró uno que decía, Majel Altier de Rocha Porque firmábamos así los artículos Claro, ustedes eran corresponsales Corresponsales del interior Y dijo, esta debe ser mi hermana Y llamó al teléfono y se contactó Y bueno, también traje una, esa es otra foto importante de las que traje Qué bueno Sí, nos reencontramos Qué notable Vamos a hacer la pausa, estamos con Majel Altier Periodista, maestra, poeta, también le gusta escribir Sí, me gusta escribir, poeta no quiero Bueno, pero, y ahora le voy a preguntar después de la pausa No me quiero olvidar porque la anoté por aquí Baliza, el Cerro de la Buena Vista Otra coincidencia que tenemos que Ahora te voy a preguntar después de la pausa Este es un juego, no me digas que no Empecemos de nuevo Tito Distribuciones Más de 20 años al servicio de nuestros clientes En la distribución y capacitación para la industria de la alimentación Todo lo que usted está necesitando para su casa o empresa Está en Tito Distribuciones Contamos con una amplia gama en marcas de productos Puratos, chocolate belcolade Harina cañuelas Frutos secos Y mucho más Llegamos a todo el departamento Tito Distribuciones Visite nuestra casa En calle Vergali 545 Maldonado Info 42 24 66 28 O en nuestra página web www.titodistribuciones.com.uy Ven a comprar lo que quieras en Superuru Ahora Superuru es comercio solidario Puedes comprar a los precios más bajos y pagar con tu tarjeta Mides Haz tu pedido al 4472-3749 O en nuestro local en Ramide 178 Superuru Precios bajos todos los días Superuru Precios bajos todos los días para jugar Superuru Superuru Precios bajos todos los días para jugar Superuru Superuru Precios bajos todos los días Quiero salvar vidas Descubrir planetas Crear vacunas Ganar medallas Investigar el fondo del mar Grupo Planeta presenta Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Un libro que inspira a niñas y no tan niñas a soñar en grande y alcanzar sus sueños 100 historias de mujeres extraordinarias De los más diversos entornos y épocas que cambiaron al mundo Las autoras Elena Favilli y Francesca Cavallo Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Debe de estar en la mesa de noche de todas las niñas y mujeres Porque habla de coraje y determinación Todas las niñas merecen crecer pensando que pueden ser todo lo que quieran ser Para descansar con toda la comodidad como si estuvieras en tu casa En Rocha Hospedaje Doña Vero Por la calle Juela Anexo City Café Para viajeros, turistas Para todos Aire acondicionado LED Somier Es único Consulte al teléfono 4473-4839 Con desayuno incluido Por la calle Juela El hospedaje ideal Doña Vero Hay lugares que silenciosamente se transforman en parte de tu hogar De tu familia Desde hace un tiempo trabajamos para estar en los mejores momentos de tu vida Manjares Un lugar diferente La mejor planificación Pastelería Gourmet Y una variedad única de productos ideales para toda ocasión En Zorrilla 173 esquina Valle y Ordóñez Y también en 18 de julio 1978 Panadería y confitería Manjares El placer de ser distintos Farmacia Jazmín La única fórmula que combina salud, belleza y ahorro Para encontrar consejos saludables En Luis Alberto Herrera Frente al Complejo C8 Farmacia Jazmín Teléfono 4472-7765 En Los Pelados Usted encuentra milanesas napolitanas para uno y para dos Pastas, ravioles, tallarines, ñoquis Gramajos para uno y para dos Promo 1 Un metro de musa, más vaina, más pepsi De un litro 25, 360 pesos Promo 2 Milanesa en dos panes con fritas, 220 pesos Promo 3 Super hamburguesa con fritas, 130 pesos Promo 4 Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 300 pesos Promo 5 Baurú con fritas, carne o pollo, 190 pesos Los Pelados Estamos en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia Frente al Polideportivo Haga su pedido al 4472-1880 o 092-092-262 Agro Veterinaria El Gaucho 30 años de experiencia nos avalan Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli Todo para el hombre de campo Baterías Excel, las inagotables Reparto a domicilio sin cargo Agro Veterinaria El Gaucho Amigos en quien confiar Este es un juego, no me digas que no Empecemos el diablo Regresamos, nos metemos en el segundo blog Estamos con Majel Altier Hablando de su vida De una cantidad de cosas Que van a ir surgiendo además en la charla Hay una foto muy especial acá De la manera que se dio, ¿no? Seguramente esta foto significa Y simboliza muchas cosas en la vida Entre una madre y un hijo, ¿no? Sí, la verdad En realidad mi primera hija es mujer Es Laura, ¿verdad? Sí, claro Y con Laura tengo una relación hermosa Y muy especial Porque además Ella vino en un momento difícil, ¿verdad? Y le dio un sentido muy importante A la vida nuestra A la relación Y además permitió que las familias se unieran, ¿no? Claro Eso fue fundamental La mamá chicha se enamoró de Laura cuando la vio Pero ese niño que está ahí Es Rodrigo En realidad es mi segundo hijo En realidad es mi tercer hijo Porque yo tuve otro, un bebé que falleció Ajá Pero este niño Nació prematuro Sumamente prematuro Es vecino Es vecino ¿Para qué? ¿De esto hace 27, 28 años? Sí, 29, creo 29 ¿Para? Era de 99 Sí, a los 15 días Sí, a los 15 días sí me fui para allá Y bueno, ya empezamos con la tarea Y yo me acordaba mucho de la mamá En esta situación Porque la mamá Y a los 3 meses lo llevé Y ahí recién tenía el tamaño Un bebé recién nacido Claro, seguro Claro, seguro ¿Qué es un lugar para ti? ¿Qué significa? ¿Ir ahí qué significa? Para nosotros no era verano Si no íbamos a Balizas Aunque sea un fin de semana Porque no teníamos casa allá ni nada Claro Pero siempre íbamos Y el Cerro de la Buena Vista Es un lugar muy especial Ahí nos despedimos Me acuerdo que íbamos con unas monjas amigas Que teníamos acá en Rocha Garmen, Marileo No sé si las conociste No recuerdo Son misioneras de la doctrina cristiana Insertas Que se llaman Insertas en la comunidad Y parece mentira que yo tenga amigas monjas Cuando soy comunista y atea, ¿verdad? Exacto Pero en realidad, digo Estuvimos un camino largo Que trabajamos en común Ellas estaban acá después de la dictadura Se instalaron allá en el barrio Belvedere Y nosotros vivimos un tiempo allá en el barrio Belvedere Con Gorky Y salimos a trabajar por el Voto Verde Fundamos la primera Comisión de Derechos Humanos Con ellas acá y con el Jurapaco O sea que teníamos como cosas en común Carmen además era maestra Entonces también trabajamos juntas en el primer sindicato Ese vínculo se fue fortaleciendo Sí, tanto es así que hasta ahora Ella vive en Nicaragua Y permanentemente nos escribimos Ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Claro Con el WhatsApp ¿Por qué atea? Porque soy atea Digo, hay una cantidad de confesión Pero fuiste un colegio católico Sí, pero hay un montón de cosas que me Que no te cierran Que no me cierran ¿Pero de la iglesia o de creer en alguien? No, no creo en Dios ¿No crees en Dios? No creo ¿De la iglesia te...? Primero me desencanto la iglesia, ¿verdad? Porque en realidad sí, recibí educación religiosa Pero después, bueno, un montón de cosas Digo, sería largo explicar No, no, está bien No creo que sea el propósito No, 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 claro Pero me llamó la atención cuando dijiste Soy atea Sí Y me dijiste que fuiste a un colegio Y por ahí el colegio te llevaba O sea, a creer en algo No hablo de la iglesia católica en sí No, no ¿Periodista por qué? Y mira, tú sabes que cuando tuve a los gurises Yo trabajaba como maestre Cuando tuve a los gurises Me tuve que quedar en casa Porque tenía a Laura, a Rodrigo Y después nació Bruno casi enseguidita Se llevan muy poquito Porque Bruno también fue prematuro Pero, y tuve que dejar de trabajar en el magisterio Pusimos un almacencito, un boliche en casa Y bueno, está Pero a mí la verdad que criar hijos Y atender un boliche en casa No era el propósito de mi vida precisamente Y bueno, y me salió la oportunidad De hacer un curso con la Fred Naumann Yo no sé si tú te acuerdas La fundación alemana Fred Naumann Que vino a Rocha No lo recuerdo Y dio un curso de un año Ajá A la que fuimos muchos, muchas personas en Rocha Periodistas que ya estaban trabajando Como Roberto Nelson Gutiérrez Como Alfredo Núñez Silvera Y otras personas que teníamos interés en el tema Está bien Y me enganché, me enganché Fue un año más o menos el curso que hicimos en Rocha Y después fuimos a Montevideo Sucesivamente durante tres años a perfeccionarnos Hacer cursos de locución De operador de radio De edición de contenidos por escrito E incluso fundamos una cooperativa en aquel momento La cooperativa de Comunicadores Son Naciente Que teníamos un programa en Radio Fortaleza Con Oscarito González Con Oscar Nicolini Con el Pelonga Con Rebeca Pereira ¿Cuánto tiempo pasó, no? Con Beatriz, con María Celia Galagüí Con Ana Altez Éramos como siete u ocho Mirá Trabajas en la presa inscrita Y también trabajas en difusora Primero empecé en Radio Fortaleza En Radio Fortaleza Con la cooperativa Son Naciente Con el programa Chiquillada Que tenía un programa para niños Sí, recuerdo el nombre Sí, era precioso Preciosa experiencia fue esa Y después Trabajé en Vida FM primero ¿Trabajaste en Vida y después en difusora? Sí, casi tres años trabajé en Vida FM Ajá ¿Y qué hacías en Vida? En Vida FM Empezaba de mañana con un programa Con el programa de folclore y de canto popular ¿Qué eras? ¿Locutora operadora? Sí, locutora operadora Hasta que venía el primer operador Que era Rafael Rocho Ah, perfecto Rafael Y después el vato Y después, oh, qué compañero tenían Sí, súper compañero los dos No, no, fenómeno Y después vas a difusora así A ser informativista Sí, después me llaman Necesitaban un informativista Y me presenté Y me aceptaron Gran lectora, ¿no? Ah, me encanta leer Ha sido mi tabla de salvación Muchas veces en la vida El tema de leer ¿Sí? Desde muy chiquita siempre leí muchísimo ¿Qué leías en tu adolescencia? De todo Lo que cayera en mis manos Eso de que a los niños hay que darle determinada lectura seleccionada En mí, realmente, leí desde Corintellado Historietas de Superman Linterna Verde Red Reader Sí, 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 lo que leíamos O Palón Casillas Sí, 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 es verdad Archie, ¿te acuerdas? Archie, sí La pequeña Lulu Es más, con los gurises, con Norace, con Pablo, con Daniel Íbamos al IPE Al intercambio Punta del Este Que estaba allí en la Callejuela Claro, claro Callejuela, Ribot y Florencio Sancho Sí, a canjear revista A canjear revista Claro Hoy no entienden, ¿no? Si uno le dice a la botija No, pero llevábamos ¿Te acuerdas que tenía dos precios? El precio de compra, una rayita Y abajo, el precio de canje Sí, señor Y siempre te descontaban O sea, el precio de canje si era menor Es verdad Entonces, cada vez era como una pequeña trampa Y era la ganancia del kiosquero Claro, exactamente Ah, pero pasábamos horas ahí ¿Y libros? Y después tuve libros Tuve muchos libros, sí ¿Qué lectura es la que hoy, en la actualidad, te seduce? ¿Cuál es la lectura que hice este libro? Me lo leo en tres, cuatro días Me gustan mucho las novelas, en general Sí Me gustan las novelas Pero también leo ensayos Y leo biografías Me gustan mucho A mí también, sí Lo que más me gusta Y leo también muchas cosas políticas ¿Y? Sí, y me gustan mucho los diarios Adoro los diarios ¿El diario en la mano? El diario en la mano, sí Ya lo estoy leyendo en el WhatsApp Me estoy adaptando Pero leo mucho, yo qué sé Los semanarios Brecha El Popular Digo, dos o tres semanarios Hablando de diario ¿Cómo hago yo como periodista Si abro La República y abro el diario El País? Sí ¿Y con qué información me quedo? Sí Con tu propio criterio, informado Hay que tener mucha información para poder elegir Qué es lo que corresponde Porque yo me pongo De acuerdo a tu criterio, ¿verdad? Claro Por supuesto, porque capaz que tú y yo Leemos los dos diarios y tenemos criterios totalmente diferentes Te entiendo Pero digo, siempre informado No al bolazo No a lo que venga Claro Porque hay, conozco gente que emite opinión de acuerdo a un titular Y eso es una barbaridad, me parece a mí Totalmente O siguen una red social También Donde publican algo Y enseguida se hacen eco y leen lo que dicen Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice en las redes sociales, ¿no? Hoy en día ¿El rol de la prensa hoy puede cambiar otra vez al continente? No ¿Te acuerdas aquello que decían? Dices, la prensa es el cuarto poder Hoy es un poder de cuarta Era la pregunta Está buena En realidad, en realidad, digo Los periodistas, si nos uniéramos más Si fuéramos más, más, este ¿Cómo diríamos? Más solidarios entre nosotros Podríamos hacer muchas cosas Porque los medios de comunicación tienen un rol fundamental Total Pero bueno, hay intereses muy diversos Otra de las fotos que traje también fue la del primer El sindicato que armamos acá de periodista Claro Pero lamentablemente Siempre costó mucho Éramos poquitos Y porque en Rocha se da algo Que muchas veces los mismos periodistas son los dueños de los medios Sí, sí, sí Sí, por supuesto Pero en esa época me acuerdo que el presidente era Hugo Luján Sí En una época Sí, sí, sí Yo era la secretaria Después en otro momento fue Graciela Fernández también Era otra de las que estaban en el sindicato El Ñato Sí El Raúl Opa Cielo Me acuerdo en aquella época también Es verdad Sayana Prieto Y Laura Sosa Que tenían un suplemento que se llamaba Mujer en el diario No lo recordaba eso Yo tengo todavía ¿Guardas? Sí ¿Yo de guardar cosas o de...? Oh, el síndrome de diógenes tengo Sí Los papeles, sí, terrible Lucho con eso A pesar de que hoy puedes escribirlo en la computadora Pero me cuesta desprenderme de los papeles Me cuesta Sí Estoy luchando con eso Pero en realidad además uno siempre piensa Que hay cosas que hay que guardar Sí, es cierto Yo tengo casi toda la colección de tu semanario ¿Qué es más difícil, escribir televisión o radio? Más difícil, depende, ¿no? Hay gente que se desempeña muy bien en televisión ¿Y a ti qué te gustaba más? A mí me gusta escribir ¿Te gusta escribir? Y la radio me encanta Me encanta la radio La radio tiene algo Ah, tiene una cosa espectacular Sí, sí Mira, ahora hace poco hicimos un programa con una amiga En la comunitaria de La Paloma De La Paloma, sí ¿Allí en Casa Bahía? Sí, sí Qué bueno Estábamos haciendo el programa Después lo cortamos por el verano No sé si me dará el tiempo Y Betina está complicada también Pero teníamos un programa que se llama Ni astrólogas ni tarotistas Solamente mujeres Opa Y hablábamos sobre De todo un poco Pero con una visión De género ¿Verdad? Con una visión de mujeres Sí Que eligen determinadas cosas Con lo que se llaman Las gafas violetas, ¿no? Te pones las gafas violetas Y ves todo distinto Sí, claro Seleccionas distinto El color violeta Te hace ver las cosas de distinta manera Bien Alguna vez me dijeron que pensara en eso Es una metáfora Cuando andaba medio alterado Piensa en el color violeta No sé, dice que te ayuda ¿Cómo te definirías como periodista? No me considero una periodista Digo, en realidad Los cursos que hicimos en aquella época Nos definían como comunicadores ¿Verdad? ¿Sos una comunicadora? Una comunicadora Sí Me siento más cómoda en ese rol De todas maneras Yo en este momento No estoy ejerciendo Pero nunca vas a dejar Ni de ser ni maestra Ni periodista Sí Pero en realidad Digo, me parece que periodista Es un grado más ¿Y la maestra dónde quedó? No sé Yo me siento Me sigo sintiendo Viste, maestra Sí me sigo sintiendo Porque en realidad Todas las cosas Que yo he hecho en mi vida Están muy vinculadas A enseñar O por lo menos A transmitir información Y formación Por ejemplo Todo el tema relacionado Con las mujeres Con los derechos humanos Todo eso Considero que la educación Es un Un instrumento fundamental 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 Junto con el rol Que tienen los medios de comunicación Es más Yo creo que un buen comunicador Es un formador ¿No? Un educador Pero Y por eso tiene que ser Muy responsable Por eso me duele a mí Cuando Me duele, digo Como comunicador también Este De muchas veces Volcar la balanza Por un lado O para el otro Para mí el periodista Lo que tiene que Es analizar la información Leer Como dices tú Tratar de Si no sos especialista En el tema Por lo menos Informarte Y hablar con gente Que te pueda ayudar Buscar a alguien Que te ayude A formar la opinión De todas maneras Todos tenemos opinión Sin duda No tengas duda La objetividad no existe El que dice que es objetivo No No le creas No le creo Vamos a hacer la pausa El cine Es otra de tus pasiones Me gusta Me encanta Sí Sí Cine La música Me gusta mucho Vamos a hablar de eso Y vamos a hablar Tu referente político Después de la pausa Me lo dices ¿A quién tienes como Aquel que seguramente Cuando joven lo mirabas Y decías Que bien Que notable Me gustaría un día llegar O por lo menos ¿Tú sabes que nunca tuve Referente político? Me mataste la pregunta ¿No estuviste en serio? No ¿Nunca seguiste una línea De alguien que No Me convencía más El tema Me gustaba mucho El Frente Amplio Siempre me gustó El Frente Amplio Pero el Frente Amplio Como colectividad Como organización Que es lo que sigo Que es lo que sigo Sosteniendo hasta ahora ¿Verdad? Vamos a hacer la pausa Buena respuesta me diste Y vamos a preguntarle Mucho más cosas Ya en la última pausa Nos queda poco tiempo Pero vamos a estar con Vajela Conociendo un poco más A esta maestra Periodista Militante política Este es un juego No me digas que no Empecemos de nuevo Tito Distribuciones Más de 20 años Al servicio de nuestros clientes En la distribución Y capacitación Para la industria De la alimentación Todo lo que usted Está necesitando Para su casa O empresa Está en Tito Distribuciones Contamos con una amplia gama En marcas de productos Puratos Chocolate belcolade Harina cañuelas Frutos secos Y mucho más Llegamos a todo el departamento Tito Distribuciones Visite nuestra casa En calle Bergali 545 Maldonado Info 42 24 66 28 O en nuestra página web www.titodistribuciones.com.uy Ahora Superuru Es comercio solidario Puedes comprar a los precios más bajos Y pagar con tu tarjeta Mides Haz tu pedido al 4472-3749 O en nuestro local En Ramide 178 Superuru Precios bajos Todos los días Superuru Precios bajos Todos los días Para jugar Superuru Superuru Precios bajos Todos los días Para jugar Superuru Superuru Precios bajos Todos los días Quiero salvar vidas Descubrir planetas Crear vacunas Ganar medallas Investigar el fondo del mar Grupo Planeta Presenta Cuentos de buenas noches Para niñas rebeldes Un libro que inspira Niñas y no tan niñas A soñar en grande Y alcanzar sus sueños 100 historias de mujeres Extraordinarias De los más diversos entornos Y épocas Que cambiaron al mundo Las autoras Elena Favilli Y Francesca Cavallo Cuentos de buenas noches Para niñas rebeldes Debe de estar en la mesa De noche De todas las niñas Y mujeres Porque habla de coraje Y determinación Todas las niñas Merecen crecer Pensando Que pueden ser Todo lo que quieran ser Para descansar Con toda la comodidad Como si estuvieras En tu casa En Rocha Hospedaje Doña Vero Por la calle Juela Anexo City Café Para viajeros Turistas Para todos Aire acondicionado LED Somier Es único Consulte Al teléfono 4473 4839 Con desayuno incluido Por la calle Juela El hospedaje ideal Doña Vero Hay lugares Que silenciosamente Se transforman En parte de tu hogar De tu familia Desde hace un tiempo Trabajamos para estar En los mejores momentos De tu vida Manjares Un lugar diferente La mejor planificación Pastelería gourmet Y una variedad única De productos Ideales para toda ocasión En Zorrilla 173 Esquina Valle Y Ordones Y también En 18 de julio 1978 Panadería y confitería Manjares El placer De ser distintos Farmacia Jazmín La única fórmula Que combina Salud Belleza Y ahorro Para encontrar Consejos saludables En Luis Alberto Herrera Frente al complejo C8 Farmacia Jazmín Teléfono 4472 77 65 En Los Pelados Usted encuentra Milanesas Napolitanas Para 1 y para 2 Pastas Ravioles Tallarines Gnocchis Gramajos Para 1 y para 2 Promo 1 1 metro de Musa Más Fainá Más Pepsi De 1 litro 25 360 pesos Promo 2 Milanesa En 2 panes Con fritas 220 pesos Promo 3 Super hamburguesa Con fritas 130 pesos Promo 4 2 chivitos canadienses Al pan Con fritas 300 pesos Promo 5 Baurú Con fritas Carne o pollo 190 pesos Los Pelados Estamos en Luis Alberto de Herrera Y Avenida Italia Frente al Polideportivo Haga su pedido Al 4472-1880 O 092-092-262 Agro Veterinaria El Gaucho 30 años de experiencia Nos avalan Todos los productos Veterinarios Con la dirección Del doctor Diego Pioli Todo para el hombre De campo Baterías Excel Las inagotables Reparto a domicilio Sin cargo Agro Veterinaria El Gaucho Amigos Sin quien confiar Este es un juego No me digas que no Empecemos de nuevo Bien regresamos Nos metemos ya en el último bloque Estamos con Magel Altiel Hablando De varios aspectos De su vida De lo que ha pasado Y lo que Lo que ha sido durante Una buena parte La militancia El estar Codo a codo Con sus compañeros Trabajando por el partido Pero antes Ha sido una de las O por lo menos Yo te veo Y la imagen De Magel Altiel Que yo tengo Es la que ha luchado siempre Por temas de género De equidad Porque esto nace Desde siempre O fuiste viendo A medida que ibas creciendo Eso Yo la verdad que no No sé cuándo fue que surgió No tengo idea Digo Pero en realidad Digo Nos empezamos a juntar Me acuerdo que Fue cuando Beijing Creo que fue Que ahí empezamos Como a tomar conciencia Yo trabajaba en Difusora Orchense en ese momento Ajá El encuentro de mujeres En Beijing Organizamos con Graciela Fernández En aquel momento Graciela Fernández Rosario Cardoso Mabel Molina Éramos un grupo De seis o siete mujeres Y trajimos A algunas De las Mujeres que fueron a China A ese gran encuentro De mujeres Las trajimos a Rocha A dar una charla acá Las invitamos Qué bueno Vinieron Te estoy hablando Del 90 89 90 Por ahí fue ¿Lograron traerlas acá? Las trajimos Sí Sí De ellas Lucy Garrido Liliana Bracinskas Estoy tratando de acordarme Una que era Educadora Bueno Margarita Percovich También Este Y vinieron a dar Una charla al social Organizamos una charla Importante ahí Y bueno Y empezamos a ir A Montevideo Me acuerdo que estaba Justamente Estas chicas Que eran Adolescentes Ayana Prieto Y Laura Sosa Que tenían ese suplemento Mujer Este Y empezamos a ir A Montevideo A talleres Íbamos Traíamos Fundamos el grupo Renacer Que en aquel momento Era la única Referencia que había Para mujeres víctimas De violencia doméstica El único El único Sí Porque en realidad Las instituciones En aquella época No respondían para nada Y como Trabajábamos nosotros Con Graciela Primero trabajamos En este diario Juntas Con ella Y con Isabel Miraglia Teníamos La profesora Sí La profesora Isabel Miraglia Teníamos la oficina Allí por 25 de agosto Pegado Pegado a lo de La peluquería De Machalli Claro Al lado de cerca De la ex vieja Difusora Rochense Difusora Rochense Ahí está Bueno Y ahí Este No sé Empezamos a hacer notas Sobre el tema Yo que sé Como que nos fuimos involucrando Porque siempre tuviste Esa inquietud Desde que yo te conozco Sí Supongo que sí Supongo que Y se ha logrado Se ha logrado dar pasos importantes Bueno Hoy vemos a la mujer En lugares que a veces Era impensado ¿No? Sí Sin duda Y en Argentina Una presidenta En Chile Una presidenta En Brasil Una presidenta De todas maneras El hecho de que una mujer Llegue al gobierno De un país No significa La diferencia ¿Verdad? Digo Acuérdate de Margaret Thatcher No Estamos de acuerdo Porque ahí yo quería apuntar también Claro Digo Porque cuando una mujer llega Al poder Esto creo que lo dijo Bachelet En su momento Yo soy terrible Tengo mala memoria Para las frases Pero Michelle Bachelet Dijo en su momento Que que una mujer Llegue al poder No significa Que vaya a ser mejor Cuando muchas mujeres Llegan Ahí Ahí es la diferencia Palabras más Palabras menos Fue lo que quiso decir Bachelet ¿Verdad? ¿Tú crees que Cuando Un colectivo Como tú decías Soy del partido De lo que a ti Te llamaba la atención Y te gustaba del frente Era ir por el partido Por el grupo ¿Tú crees que Sí Yo digo partido Para mí es una cosa Frente amplio Es otra cosa Es otro Sí Fenómeno No Porque yo soy comunista Pertenezco al partido comunista Sí A la agrupación Seguro Y el partido comunista Integra una coalición De partidos Y sectores Y movimiento Que forman Lo que se llama La coalición Frente amplio Exactamente No, está bien aclararlo A lo que voy Tú dices Todas las mujeres juntas Y crees que Ahí es donde No, no solo de mujeres Estamos hablando Cuando yo hablo De cambiar las cosas Yo creo que somos Hombres y mujeres Porque en realidad El patriarcado Que es un sistema Muy embromado Para el ser humano Junto con el capitalismo Sí Y el racismo Entre otras De las lacras Que tiene nuestra humanidad El patriarcado Es una cosa Que le hace mucho daño Tanto a los hombres Como a las mujeres Claro Lo que pasa es que Hay hombres Que disfrutan De sus privilegios Pero hay muchos hombres Que la llevan Muy embromada también No tengas duda Sin duda que sí Entonces Pero las que nos hemos dado cuenta Porque somos El último orejón del tarro En esta sociedad Somos las mujeres Las que estamos muriendo Por violencia de género Somos las mujeres Y por qué ¿Por qué se da el hecho? Te pregunto No, termina Termina Sí Lo que quiero decir Es que En realidad Las mujeres Somos las que Nos hemos organizado Pero queremos Que se involucren También los varones Con este tema Porque va a ser La única manera De cambiar de verdad El sistema ¿Y crees que tenemos La cabeza como para? Y bueno Y vamos a tener que hacerlo Porque además Tú ves El hombre mata A la mujer Y se suicida También al hombre Le está haciendo mucho daño Todo esto ¿No? Sí, totalmente Coincido Pero además En un montón de cosas De la vida cotidiana Que cree que las gana Y en realidad Digo El tema de que no pueda llorar Por ejemplo Que no se pueda expresar Que no pueda participar En igualdad de condiciones Con su compañera Para criar a los niños De todas maneras Los más jóvenes Ahora están en otra ¿No? No, yo creo que Ha habido un cambio también La gente de mi generación De nuestra generación Tú eres más joven Ustedes son más jóvenes Que yo Pero Pero en realidad Nos ha costado mucho Y está la vieja frase ¿No? Los hombres no lloran Los hombres no lloran Los hombres no pueden ser débiles Los hombres además No solamente Tienen que demostrar Que son varones Sino que tienen que demostrar Que no son mujeres Y que no son maricones Claro Es todo un peso Muy enorme Es Es muy grande Tú tienes que demostrar Que eres machito Y que no eres puto Lo digo con todas las partes Sí, sí, sí Ah Es cierto Porque todo el mundo Y es doloroso Y es doloroso Porque te pierdes un montón de cosas Claro Te pierdes una diversidad De ser tú De ser como de ser Y de manifestar Lo que te gusta hacer Exacto Ahora, ¿por qué se dan? Te quería Hoy te corté sin querer Pero Sí ¿Por qué se dan una cantidad de No sé si en los últimos tiempos Hoy porque los medios Porque las redes sociales Porque Se da que hoy La noticia surge En este momento Y ya todo el mundo sabe Los femicidios La violencia No, siempre existieron Siempre Siempre Antes la tapaban Antes era Se naturalizaba Era común Era normal Que un hombre matara a una mujer O que la matara O que la maltratara O que la golpeara Era normal Sí Era normal Era natural Algo habrá hecho Eso decían Y sí Y no ¿No te acuerdas? No, no Te pregunto No Te pregunto porque Los dos vivimos en esta ciudad Sí, no Pero te pregunto porque tal vez En tus estudios que hiciste Y todo lo que has Has caminado Sí Sin duda Eso es lo que te decían Sí Algo habrá hecho O además Bueno, además había una jerarquía Digo Igual existe hoy en día Pero en aquel momento Estaba tomado Estaba naturalizado Que había una determinada jerarquía En la familia En la familia Y en la sociedad Hoy esa jerarquía Se está rompiendo Claro Y hay una crisis ¿No? Una crisis Muy fuerte Porque las épocas de cambio Las épocas de crisis Generan todas estas cosas Que a muchos no nos gustan Están los cambios para bien Y los cambios para mal Yo considero que es un cambio para bien Pero que está causando muchos dolores Son dolores de parto Son dolores de parto ¿Crees que a veces A mí me da pena también Cuando escucho a un hombre decir A mí no me dejan ver a mi hijo? Y muchas veces Los hijos son rehenes En la separación Sin duda que sí Sin duda que sí Lo sabemos Lo sabemos que sí Que muchas veces Porque además Digo En esto del patriarcado Somos todos cómplices Ahora Hay una parte De ese sistema Que está Más jodido que otro ¿Verdad? Y de todas maneras A las mujeres También nos educan Para disimular Nos educan Para mentir Nos educan Para ser De determinada manera Pero Los roles Lo que se espera De una mujer Y lo que se espera De un varón En esta sociedad Son cosas diferentes ¿Verdad? Te entiendo Te estoy escuchando Atentamente Porque yo también quiero Se esperan cosas diferentes De cada uno ¿Por qué? Y porque el sistema Está hecho así Está hecho así Y la mujer No es mismo La que Sin duda que sí Porque nosotros Educamos a los niños Pero que nosotros Además hemos sido Formadas así ¿Cómo tú vas a Dejar que tu hijo Juegue con muñecas Por ejemplo? Los hace maricón ¿Y qué cosa mejor Que un niño Juegue con muñecas? Juegue con muñecas Con pelotas Con lo que sea Con un bicicleta Los juguetes No tienen sexo Pero además Qué bueno que un varón Aprenda A jugar con una niña A cuidar A ejercitarse En el rol de ser papá Está buenísimo eso Y los hombres Se lo han perdido hasta ahora Se lo han perdido Es cierto Lo primero que te regalaban Apenas Pero además La mujer siente Que los niños Son de su propiedad Porque nos educaron Para eso Son tuyos No de Gorky Claro Por ejemplo En tu caso No matrimonio Tus hijos O sea Son mi responsabilidad El varón Bueno Complementa Pero El varón Es el que trae la plata A la casa Seguro Esos son los valores Que hemos tenido hasta ahora Está cambiando Por suerte Es un tema Para hablar Horas Para hablar Horas Dejame que tome agua Tome tranquila Este No me dejaste pensando Por ejemplo Siempre se da también Que las mujeres mismos Critican a otras mujeres Claro Por el caso Por ejemplo De infidelidad Si el hombre es infiel Está todo bien Es un ganador Es el doble rol Que te digo Del varón se espera Que sea machito Que tome la iniciativa Si el varón te aparece Con la novia Fá Qué bueno Qué bueno Ahora si la niña Aparece con el novio Es una discusión Que tenía con una amiga Me acuerdo que esta amiga Que además Es hasta ahora Una buenísima amiga Tenía una nena Y un varón La gurisa tenía Ponle que había cumplido Los 18 años Y el varón Tenía 13, 14 años En determinado momento Le hace la habitación Para el varón De 13 a 14 años ¿Por qué le haces a él? ¿Y por qué no se lo hace a ella? Ella tiene 18 años Ya tiene novio Ah no Qué esperanza No, no Ella acá Que no se crea Que va a traer el novio No El varón sí La novia El varón sí Así nos criaron Así nos criaron En el patio Claro Claro Ahora También te voy a dar otra respuesta El muchacho pudiera salir De noche si quería Claro Traer amigos Y si la gurisa quería salir No, no Eso no Así nos criaron a nosotros También te voy a preguntar A mí nunca me festejaron Como el año 15 Y bueno Ni cumpleaños de 18 Ni regalaron Claro Y te lo perdiste Me lo perdí Claro Yo también merecía El mismo cumpleaños A mi hermana Sin duda que sí O no No digo de vestido Claro Pero por lo menos De vestido rosado Me encantaría ¿Por qué no? Pero por lo menos No, en serio Te lo digo A ver Si al varón le festejaban los 15 Seguramente también te iban a mirar raro ¿O no? El varón de los 18 Vamos a regalar un reloj Un reloj Sí Era lo primero que te regalaban Porque ahí ya eran hombres Pantalón largo ¿Sí o no? Sí, sí Tal cual Es por eso Porque hay un doble criterio Para criar al varón Y a la mujer Y ustedes lo quieren cambiar O sea, ustedes La sociedad lo queremos cambiar Lo importante sería Que la sociedad quisiera cambiarlo No sé si están tantas La sociedad quiere cambiar tantas Y en los pueblos chicos Peor aún Me parece Todos estos hechos Que han ocurrido El año pasado Y este año ¿No? Hablan A la prueba está Que Que hay muchísima gente Que sigue sosteniendo El sistema viejo Sí, claro Los comentarios que surgen Después del femicidio De Quebracho Es triste Son terribles La verdad que es muy triste ¿Te gusta el cine? Me encanta Sí Me encanta Me gusta muchísimo Pero O sea Yo sigo yendo a Cine Club Ahí está Te iba a preguntar Soy socia de Cine Club Desde la época En que funcionaba Ahí en el cine Primero de Agosto ¿Qué te pasa Cuando vas Pasas y ves O sea Cuando miras Y recuerdas Aquella vieja época De la matiné Del cine No soy muy nostalgiosa Yo Porque la verdad La sala de Cine Club Cumple con el propósito Además va tan poca gente Al cine Que no se justifica Un edificio tan grande La verdad una pena No Es una lástima Total El edificio Del cine Primero de Agosto Es hermoso 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 edificio Pero bueno Si la gente no va No tiene sentido ¿No? Digo Las salitas pequeñas Y este Sí, como se estira El Montevideo también Que he ido a las de Montevideo Que son un lujito Son preciosas Tú vas y hay cinco salas Simultáneo Y tú puedes elegir Lo que quieres ver ¿Qué te gusta? Me gusta mucha cosa ¿Sí? Sí, me gustan Me gustan Pero me gusta mucho El cine Ciencia ficción Me gusta No el terror Pero me gusta mucho La ciencia ficción No me gustan los thrillers ¿No? No 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 me gustan Las novelas Las películas Empalagosas Novelas Tipo de amor Tampoco me gustan No sé ¿Qué te puedo decir? Me gusta Stanley Kubrick Por ejemplo ¿Y qué cine te gusta? Me gusta Almodóvar ¿Te gusta Almodóvar? ¿El cine argentino? Hay cosas muy buenas Y hay cosas espantosas Ajá Sí ¿No? Está bien Sí, claro Por ejemplo Me encanta Darín Bueno, ¿a quién no le gusta Darín? Pero por ejemplo El otro día vimos Aquella Relato Salvaje Que yo no la había podido ver Es una película Dura Violenta, dura Pero está muy bien hecha Muy bien actuada Argentina tiene actores espectaculares ¿Qué película te marcó cuando joven? Así que hasta hoy la recuerdas Cuando el destino nos alcance Con Charlton Heston Esa es de ciencia ficción Ajá Me gustó mucho Odisea 2001 en el espacio Claro De hecho con Gorky nos conocimos casi que mirando esa película ¿Ah, sí? Sí Barry Lyndon me gustaba Por eso me gusta mucho Stanley Kubrick La naranja mecánica O aquella otra Jesucristo Superstar Una ópera rock Sí Fue espectacular Qué película Claro Amar rompió un poco los esquemas, ¿no? Sí, sin duda Sin duda Yo no sé por qué Pero la noche de los lápices fue la que me marcó Sí, sí Pero esa es una película Yo a esta altura no la quiero ver más No, claro No, ya está Pero en aquel momento ir al cine Sí Con mi edad Nosotros la vimos en el local del partido Ah, claro Sí, porque teníamos un grupo de jóvenes comunistas Y la miramos Aquí vino el mismo, uno de los sobrevivientes Pablo Díaz Sí, pero yo la vi hace muchísimos años Sí, claro Yo tendría 13, 14 años Claro Pero salí del cine y... Sí, sí, terrible película Claro Como migas de pan Exactamente Militante desde muy joven Cuando conociste a Gorky Sí, sí, en realidad Sí, en el 79 lo conozco Nos conocemos Y sí, nos arreglamos enseguida Gorky salía de estar cuatro y pico Cuatro años, cuatro años y pico Estaba en la cárcel Este... Y yo me tuve que ir de casa Porque en casa no me... No les gustaba a Gorky Y me enseguida empecé a trabajar en Lascano Mi primera escuela fue en Lascano Ajá Viajaba Sí, volví Lo que es la vida, ¿no? Sí Volví allá Este... Un sexto año tenía allá Hice un interinato, creo que fue Y me venía los fines de semana Y bueno, vivíamos ahí Enfrente a la casa de mi suegro ¿La pasaste mal por ser militante del Frente? Sí Sí, no sabes Yo siempre que salía al pasillo Siempre había alguien arreglando cuadritos En los pasillos Siempre había alguien La secretaria o la directora Andaban como enderezando cuadritos Escuchando a ver que... Escuchando, porque no se tenían miedo De quién sabe qué barbaridad De los niños Como si hubiera estado en condiciones De decir algo en aquella época Y en el momento de salir a pintar Eso que se va perdiendo, lamentablemente Las pintadas Exacto Tengo una foto ahí preciosa Estamos, este... Las monjas Sí Estábamos borrando Había una pintada que habíamos hecho No me acuerdo si era pidiendo amnistía Para los presos políticos En un muro que ya no existe Acá en esta calle Ajá Sí Acá enfrente Enfrente, claro Había un muro largo Sí, me acuerdo Hicimos una pintada ahí Y vinieron y nos pusieron Unas cruces gamadas Y unas esvásticas encima Y estamos raspando las fotos Está Aníbal Aníbal Pereira Que no es lo mismo de los comienzos Aquellos cuando tú empezaste a militar Y son cosas distintas Digo, en primer lugar Somos muchísimos ahora Digo, hay mucha gente Sí Militando, ¿no? Y tienes que ir Ayornándote a los cambios Sí, digo, porque era muy fácil En aquella época estar de acuerdo Porque además sabíamos perfectamente Dónde estaba el enemigo, ¿verdad? Militar en esa época Era más sencillo que ahora ¿Era más sencillo? Era más sencillo Aunque era difícil y riesgoso Era más sencillo Desde un punto de vista ideológico ¿Está? Digo, las cosas estaban más Blanco y negro, ¿no? Hoy en día está muy mezclado todo ¿Es fácil ser oposición? Es fácil ser oposición Sí Sí Es fácil ser oposición Ahora nos damos cuenta De todas maneras Ser oposición en aquella época Suponía un riesgo, ¿verdad? Claro Sí, era otra época Depende, depende Más cerca de la época de la dictadura Y después de la dictadura Podías perder el trabajo Hoy en día nadie pierde el trabajo Por ser oposición Claro, exacto Puedes decir lo que se te cante Igual que ingresar a trabajar Por tu capacidad Y no por acomodo Entonces le puede faltar el respeto Al presidente de la república Y no pasa absolutamente nada No pasa nada Que eso no se entiende, la verdad Bueno, pero te quiero decir Que esas son las cosas que pasan Totalmente Puedes estar en desacuerdo Puedes un día Como también Por ahí La forma de hacer política hoy A mí no me gusta Digo de todos, ¿no? O sea Los medios hoy Te están metiendo políticas De que terminan las elecciones Hasta las nuevas elecciones Es permanente Programa ¿Me entiendes? Antes terminaba El gobierno de la Frente Amplio Hasta dentro de los años No se ha ido muy a nada De la política Claro, lo que pasa Que hay una estrategia, ¿verdad? Continental Digo, pero No creo que sea el propósito De este programa Hablar sobre la estrategia De golpe blanco No, no, no Ya lo sé Porque de eso se trata Por eso es que hay Tanta ansiedad Por adelantar Todo el tema De la carrera política Porque, bueno Porque la oposición En este momento Se da cuenta Que si no hace eso No gana Las próximas elecciones No tiene posibilidad De ganar ¿Uruguay Democráticamente Es un ejemplo Para el mundo? Yo creo que sí A pesar de todo Porque yo soy Frente Amplista Y soy comunista No dejo de reconocer Que en algunas cosas Nos equivocamos Como todo el mundo Hay cosas con las que estoy De acuerdo En un amplísimo porcentaje Y otras cosas Que de mi gobierno No estoy totalmente de acuerdo Está bien Pero las cosas Lo esencial en este momento Sigue siendo lo mismo ¿Verdad? El enfrentamiento Entre el pueblo Y la oligarquía Lo que está pasando en Brasil Y en cierta parte En Argentina Sí Pero en Brasil Ahora es clarísimo Es clarísimo Es clarísimo Si yo te pudiera regalar Meterte en el túnel del tiempo Y llevarte al lugar Que tú quieras ir Y con quien tú quieras estar ¿A dónde irías Y con quién estarías? Te regalo ese momento Con mis hijos chicos Que volvieron a ser bebés Chiquitos Sí Me encantaría Tener una segunda oportunidad En la casa allá Del barrio Belarmina Bederrarte Que teníamos un patio enorme Sí porque Capaz que ahí Te dice Actuaría de otra manera Me parece a mí Sí, sin duda Con algunas cosas sí Yo también Como padre Al principio Cero Y me encantaría Pero claro Me encantaría ir Con la experiencia Que tengo ahora Y a mí también Sí Cuando tú miras al espejo Imagina qué ves Una sesentona Me parece mentira Que tengo ya 62 años Cumplo ahora el 26 de abril Me parece mentira Pero en realidad Mirá Hice un poema La otra vez Sobre ese Que en realidad Por dentro Me sigo sintiendo Muy muy joven La juventud va por dentro No sé si la juventud Va por dentro A mí me pasa eso Capaz que le pasa A todo el mundo Y yo creo que Soy muy singular Pero en realidad Me siento muy joven Y a veces me extrañan Que no coincide Lo que tengo por dentro Con lo que veo en el espejo ¿Y el futuro Cómo lo ves? Bien 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 Con algunas dificultades Pero ¿Cuándo no ha sido Difícil la vida? Siempre Y más con lo que me contaste Sí Pero en realidad Yo En general Todo lo que he hecho hasta ahora Lo volvería a hacer ¿Todo? Casi todo Dejarías una partecita Sin hacer Capaz que sí Que alguna cosa La haría mejor Digo yo Sí, sí Y sea todo No pasa Sí, sí Pero no En general sí Reivindico Casi todo lo que he hecho Es más Digo La familia que tengo Es espectacular Ahora mi hija Se vino a vivir conmigo Para Rocha Se trajo los nietos Y el compañero Y bueno Estoy Chocha Chocha Magera Muchas gracias Este rato La verdad Un placer No, por favor Un placer Muchísimas gracias Magera Altier Esta maestra Comunicadora Feminista Trabajadora incansable Por su partido La habíamos Muchísimo tiempo Caminando Ir y venir Logrando objetivos Que muchas veces Se dieron Y otros costaron más Pero los logró Será hasta el próximo jueves Cuando nos volvamos A ver en otro espejo Es verdad Perdón El próximo miércoles Cambiamos de día Este jueves salimos Y después estamos El miércoles Que viene 20.45 Y eso se lo vamos a reiterar Seguramente en la semana Miércoles De la semana que viene Nos volveremos a ver En otro espejo Descubriendo silencios Otra mirada Este es un juego No me digas que no Empecemos de nuevo No me digas que no No me digas que no No me digas que no Es un juego Qui para los